Estamos en la 129, ya estamos en unidades, este es el barrio Piletas del Ares, aquí obviamente como ven hay filas, se repite el mismo panorama, filas en la casa minera, gente buscando vinsel, porque ahí no estamos pasando nada, esta es cual carretera? Esta es la 111, la 111, de Lares hacia Autuado? Si, pero esta carretera llega hasta Moca, San Sebastián, hasta Autuado Pueblo, esta carretera es larguísima, pero estamos en el punto de Lares, que ya mismo colinda con el Pueblo de Utuado. ¿Dónde estamos ahora? Esta es la colindancia entre Lares y el barrio de Ángeles Utuado. Parece como un pequeño deslizamiento aquí. Hubo un deslizamiento y entonces como pueden ver aquí están limpiando para permanecer el tránsito en la zona. Este puente es la división, o sea, ahora cruzamos este puente y ya estamos en el barrio Ángeles Utuado. Y este puente, este es el río, y toda el agua que se acumula. Wow, mira esto. Si. 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 Toda la cosecha de aquí se perdió, ¿verdad? Si, toda la cosecha. Segunda la cosecha de accidente. Y yo estaba a pensar, yo iba a coger café, lo mismo. Entonces el vino me lo avisó. Entonces, me dijo , yo voy a jaspar ahí lo que queda ahí. Entonces, vine y le ayudé, va a ser de este camino. Peque Robo, el区is, ¿a Veino va abajo? Los vecinos... ¿Nos vecinó? ¿Enjay por aquí el puente limpio? Se lo llevó? Se lo llevó? Se lo llevó? Se lo metió en Erechibu yo creo Cómo es que se llama este sector aquí? La altura, la altura Cuando tú mire, el tiempo es bueno Este precio Así que esto lo han limpiado los vecinos? Esto lo han limpiado los vecinos completamente Esta cajetera Y la de allá de Erechibu Porque va para allá abajo Qué fue? Es que se esperan por el municipio Las brigadas no han llegado No, es que no han llegado Aquí vieron más de 40 o 50 personas De toda la comunidad Lo vieron viendo gente por así Limpiamos, arreglamos Era horrible Mira me meto a un cuarto cuando se cae el mango Me salgo de ese mango y me meto a otro cuarto Y salgo del otro cuarto y se cae Y acá con otro padre Y le dije ¿Dónde me voy a meter yo ahora? Muchachos Tuve 3 días Tuve 3 días cada allí en Cejao Mira Esa señora bonita Mira Oye los vecinos Esto es el sector de la sabana de Utuado Y todavía hay huella de destrucción Vean estas ramas Que ocultan una casa que está justo detrás Allí estábamos dando bastante gasolina Y estuvo 13 horas En esa hora estuvimos allí nosotros esperando que otros llegaran Y ahora si va a subir el precio de los plátanos imagínate ¿A cuándo usted cree que va a estar el plátano ahora? Mira yo creo que el plátano va a subir Yo creo que si en Hugo se pagó Pagabas tú por 2 plátanos 3 pesos Yo creo que voy a pagar por 2 plátanos 4 pesos 4 pesos por 2 plátanos Yo creo que se ponen como a peso a 1.50 el plátano O sea que ayer los guineos a mayo O sea que ayer los guineos a mayo Ahí tiene que haber guineos Dice yo cuando hice el recalmón Cuando el ojo pasó Que fue como de 10 y media a 11 Pues yo salí para afuera Y caminé en la carretera Y eso estuvo como de 10 y media a 11 como a 12 Por ahí de acá a las 11 Y como a las 12 y media Empezó eso de nuevo otra vez Y dice la muchacha que a esa hora ella subió a ver la suegra Y dice que cuando bajaba o cuando subía Una plancha así le pasó por encima el cajo Que por poco se le pasa el cajo por todo En el barrio todavía no han llegado ningún tipo de recursos No han llegado proveedores a distribuir a los comercios No han llegado agua potable No se ha visto movimiento realmente de ninguna agencia que venga a proveer ayudas al barrio En la defensa civil se ha visto por ahí que es lo mínimo que uno espera Ni se ha visto un cambio de la defensa civil Ni los tordos Para protegerse Y donde salen el agua Perdóname Gracias a papá Dios que el agua nos baja De los cerros Y podemos recoger agua que es bastante limpia Y así es que hemos resuelto Lo que encontramos por ahí básicamente La gente está arreglando las casas porque como están desesperados Las pocas cosas que le quedaron Si los tordos no los ponen le dañan lo que le quedaron Y llovió ayer y hoy Y estaba lloviendo y ellos están Vamos a arreglar porque esperando por los tordos se nos dañan todo Y los tordos no llegan Y los tordos no llegan Con Fernando Mi madre Mi padrastro Mi hermano Su esposa Con dos hijos Y todavía no tienen cajetera No han limpiado los caminos ni nada O sea que no tienen forma de entrar ni salir No ¿Alguien ha ido para allá? Nadie Entonces nosotros picando asada Haciendo brechas para poder salir Desjoncado a la riva ¿Y cuál es tu llamado al gobierno entonces? Que el municipio que sea que hagan una brecha para que salgan de allá Porque no hay camino Que te vaya mejor que lo que te fue en el campo En el campo siempre hay